Julen Lopetegui entrando. Aplauso. Sienta para empezar ya el acto con el presidente del Real Madrid. Lo escuchamos. Buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación del entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui. Buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación del Real Madrid. Buenas tardes y bienvenidos al Real Madrid. Buenas tardes y bienvenidos al Real Madrid. Buenas tardes y bienvenidos al Real Madrid. ¡Gracias! Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Bienvenida a alguien que conoce perfectamente esta casa y que durante estos últimos años ha demostrado ser un magnífico profesional. Bienvenido, Julen Lopetegui. Tú has sido jugador y entrenador del Castilla, jugador del primer equipo del Real Madrid. Y desde hoy asumes la responsabilidad de dirigir un equipo que es leyenda y que ha sido capaz de ganar tres Champions de manera consecutiva y cuatro en los últimos cinco años. Querido Julen, hoy regresas a tu casa después de haber logrado como seleccionador de España la clasificación de nuestra selección de manera brillante para el Mundial de Rusia. Un éxito impecable porque lo has logrado sin conocer la derrota durante los 20 partidos en los que has estado al frente de nuestro equipo nacional. Sé que hoy es un día para ti y para tu familia repleto de emociones y de sentimientos. Y creo, querido Julen, que también de alguna manera de sentimientos contrapuestos. Porque sé que tú soñabas con el campeonato del mundo. Tú tenías muy presentes dos sueños y los dos eran perfectamente compatibles. El primero pasaba por convertir a España de nuevo en la campeonato del mundo y el otro gran sueño era entrenar algún día a tu querido Real Madrid. Algo que hoy se hace realidad. Por eso, desde hoy, los millones de seguidores de nuestro club te lo van a agradecer con su pasión, con su fuerza y con su cariño. Y sé que también lo harán todos los que forman parte de esta gran institución y, por supuesto, nuestros jugadores. Cariños amigos, es inevitable que hoy haga algún comentario a los acontecimientos que hemos vivido estas últimas horas. El Real Madrid y Julen Lopetegui habían alcanzado un acuerdo en tan solo unas horas. Un acuerdo al que llegamos en el ejercicio de la libertad de ambas partes. Un acuerdo para trabajar juntos después de la celebración del Mundial y, por supuesto, respetando siempre las cláusulas y los términos de su contrato. Pensamos que la comunicación de este acuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial. Y el objetivo de esa inmediatez era, claro, una muestra de transparencia y de normalidad para evitar, además, todo tipo de especulaciones y rumores. No hay precedentes en la historia del fútbol que un entrenador de cualquier selección nacional, en el ejercicio de su plena libertad, llegue a un acuerdo de trabajo con un club de fútbol para después de un Mundial o de una competición europea, americana, africana o de cualquier continente del mundo, y que ese acuerdo haya sido considerado por alguien como un acto de deslealtad que pudiera dificultar de alguna manera los triunfos y los retos que se persiguen. Quiero decir que quienes mezclan ese acuerdo con supuestos actos de falta de lealtad tienen un sentido patrimonial de las personas y de las instituciones, felizmente superado en la España moderna del siglo XXI. Y aquellos que hayan hablado de ocultación, tengo que decirles que nada más lejos de la realidad. Llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia, y sobre todo antes de la celebración del Mundial, para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el campeonato. Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes, a Julen Lopetegui y al Real Madrid, donde nuestra legítima libertad de elección ir respetando, como he dicho antes, el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, cuando nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y el seleccionador para el día siguiente, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid. Unas horas después, el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares. En estos días, muchos medios han dado fe de todos los casos más conocidos, como Miliani, Kubala, Luis Aragonés, Escolari, Hidin, Bangal, Conte, y decenas de casos de seleccionadores menos conocidos que firmaron o con anterioridad, o incluso durante la deliberación de un gran torneo, acuerdos con otros clubes. Eso sí, en ningún caso el equipo era el Real Madrid. Un club, el Real Madrid, que por otro lado se siente orgulloso de haber contribuido a la grandeza y a los éxitos de la selección española. Por eso, siempre digo lo importante que es la unidad de todo el madridismo, que crece exponencialmente en España y en el mundo para poder seguir siendo el club más querido, respetado y admirado. Y tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer frente a quienes solo buscan desprestigiar la imagen del Real Madrid. Y los que me conocen bien, que ya llevo aquí unos cuantos años, saben que yo no practico el victimismo, pero ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a esa corriente que solo intenta dañar la imagen de nuestro club, aun cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia. Nos sorprende enormemente y nos sigue costando mucho poder comprender por qué este acuerdo podía afectar a un vestuario repleto de jugadores con unos enormes deseos de ganar y que tienen un compromiso inequívoco para intentar ser de nuevos campeones del mundo. Y es lo que todos deseamos. Hablamos de futbolistas de máximo nivel, de máxima profesionalidad, y a los que una decisión de estas características no afecta lo más mínimo en su rendimiento deportivo, como ha pasado en todos los casos que se han producido en el mundo. De verdad creo que no hay un solo argumento que justifique que Julen Lopetegui no esté mañana en el banquillo de la Selección. Se ha truncado el esfuerzo y la discusión de dos años de trabajo bien hecho por Julen Lopetegui. Sentimos que no le hayan permitido luchar por ese gran deseo que era para él la conquista del campeonato del mundo con el equipo de España. Pero hoy es un día importante para todos nosotros. Tenemos la satisfacción de contar con un grandísimo entrenador y con ganas de juntos continuar haciendo historia. Hoy el madridismo tiene en Julen a su nuevo entrenador. Un hombre que hoy cumple uno de sus grandes sueños. Un sueño que, como él sabe, es un gigantesco y apasionante desafío que muy pocos pueden afrontar. Bueno, querido Julen, vas a sentir el apoyo y el cariño de todos nosotros. Te quiero agradecer tu presencia en este acto y darte la bienvenida a tu casa y al Real Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra el entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui. Muchas gracias. Espero no emocionarme mucho, porque es un día como para estar emocionado, pero voy a intentar no estarlo y decir lo que quiero decir. Lo primero que quiero decir es gracias, presidente, muchas gracias, Real Madrid, por la confianza que me habéis brindado, por la responsabilidad que asumo con muchísimo orgullo y también con mucha fuerza. Sé al club que vengo, sé que es la máxima exigencia. Aquí todo no vale, con lo cual vamos a tratar de dar lo mejor absolutamente de nosotros, sin ningún tipo de duda. Vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club e incluso por mejorarla. No tengo ninguna duda que por trabajo no va a quedar. Me siento capacitado para tamaña aventura. Y además siento, desde que he entrado al club, a la ciudad deportiva, siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid. Esa fuerza, esa energía que estoy seguro que como entrenador me va a hacer falta, porque hay que tenerla en este club. Y sin ninguna duda la vamos a utilizar en aras de seguir creciendo futbolísticamente, gestionando el gran patrimonio de jugadores que tenemos y estando al lado de uno o del otro, de conseguir llegar a las cimas más altas que son ganar todo. El Real Madrid aspira a ganar todo y aspiraremos a ganar todo. Bueno, a partir de ahí, nuevamente reiterar las gracias a todos. Me siento parte de la familia del Real Madrid y insisto, ayer fue un día posiblemente desde la muerte de mi madre el más triste de mi vida. Gracias. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Muchas gracias y estoy a disposición de lo que queráis. Los móviles. Baja el móvil, tío. Al centro, por favor. Esta es la imagen, la presentación en directo en Real Madrid Televisión del nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui. Sí, presentación con emoción. Emotiva. 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 Empezamos por, yo creo, por el titular que acaba de darnos el nuevo entrenador del Real Madrid. Ayer fue el día más triste de mi vida, desde la muerte de mi madre, ha dicho, de su madre. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Sí. Es el nuevo entrenador del Real Madrid. Pues sí, ha vuelto a su casa, como decía el presidente, y era un cúmulo de emociones que lógicamente ha estallado cuando ha recordado a su madre, cuando ha recordado que ayer, hace apenas 24 horas, estaba hundido, lógicamente, triste, tan triste como el día que pierde su madre. Y hoy viene a este club, a su club, se le otorga la confianza en ser el entrenador del mejor club del mundo, y es el día más feliz de su vida. Yo creo que ese es el aspecto fundamental de esta presentación. Y luego, si queréis, hablamos un poco de cómo el presidente ha explicado la barbaridad que hicieron con este señor en la selección, y en la esperanza del presidente y de todo el madridismo con este entrenador, y sobre todo el apoyo unánime, y lo que ha pedido el presidente, unión del madridismo porque las fuerzas opositoras que se han demostrado... El entrenador del Real Madrid, Julio Lopetegui, responderá a las preguntas de los medios de comunicación. Buenas tardes, comenzamos el turno de preguntas. Como siempre, medio, nombre y una pregunta por medio. Gracias. Cristina. Bienvenido, y enhorabuena, Cristina Bullón, en directo para Real Madrid Televisión. Acabo de decir que es el día más feliz de su vida. ¿Qué significa para usted volver a la que fue su casa y hacerlo ahora como entrenador durante tres temporadas? Gracias. Sí, efectivamente, lo ratifico, es el día más feliz de mi vida. Recuerdo esas imágenes que han sido maravillosas, por cierto, muchas gracias, ha sido precioso. Cuando llegué aquí con mi hermano, con 18 años, vestido de mili, porque estaba haciendo la mili a Castilla, una aventura que no sabíamos en qué iba a acabar, tuve la suerte de ser jugador de Castilla, tuve la suerte de ser jugador del primer equipo, de vivir el madridismo, de sentir, de beber el madridismo, los valores, la lealtad, la lealtad la tengo muy clara, que es la lealtad. Tuve la suerte luego de entrenar al Castilla y posteriormente tengo la suerte, la gran enorme suerte y responsabilidad que asumo con muchas ganas de entrenar al Real Madrid. Con lo cual, digamos que es un ciclo cumplido y la verdad que muy feliz. Buenas tardes, Julio y José Luis Sánchez de la Sexta, aquí al fondo. Has comentado ahora mismo que hoy es el día más feliz, pero que ayer fue el día más triste. Con ese dolor que parece que tienes dentro por lo sucedido ayer con el presidente de la Federación, ¿te quedan ganas de ver mañana el España-Portugal por el sueño que tenías y que se ha visto truncado? Sin ninguna duda. Veré el partido, animaré como un español más, me siento partícipe de ese equipo y estoy seguro que van a hacer un magnífico Mundial y no van a entrar en la Copa. Con lo cual, por supuesto, animaré como un español más y estoy seguro que haremos un magnífico Mundial. A pesar de todo. Hola, míster. Aquí. Aquí al lado. Edu Pidal, don de Acero. Ayer el presidente de la Federación, cuando anuncia su destitución en la rueda de prensa, no da ningún argumento deportivo. Habla solo de las formas. Claro, usted se va invicto de la selección española. No sé si eso le duele especialmente y si nos quiere explicar cómo es la cronología de todo. ¿Cuándo habla con Rubiales? ¿Cuándo le dice que firma o que tiene la posibilidad de firmar por el Madrid? Voy a ser muy breve porque el presidente lo ha explicado fenomenal. Aquí lo que ha habido es la lealtad. La lealtad es decir la verdad. En cuanto había algo que decir, el primero que lo supo fue él. A partir de ahí había un escenario de felicitación, incluso a través de una web de la Federación y también del Real Madrid. Había una espera de una rueda de prensa que yo quería darla ese día, pero no podía porque él estaba lejos. Me pide que se le espere y entiendo que hay que esperarle, a pesar de que yo quería alejarlo lo máximo posible. Porque una de las, hay que decirlo, la cosa más importante era que en todo caso el acuerdo se tenía que cerrar antes, no durante el Mundial. Y ocurrió que desde ese escenario sucedió al día siguiente lo que sucedió. Lo que pasó en todas esas horas yo no lo sé, no lo sé, lo desconozco. Pero sí tengo claro que el único motivo de decirlo y de sacarlo era ser honestos con todo el mundo, ser transparentes. Es porque sabíamos que lo otro, el ocultismo, nos iba a llevar a una situación absolutamente mala. Y además yo como entrenador no la quería. Y mis jugadores fueron también los que lo supieron en el momento, lo tenían que saber, lo asumieron fantásticamente. No hubo ningún problema, entrenaron fantásticamente. Y a partir de ahí no tengo mucho más que decir, insisto. Animar, ese grupo de jugadores es magnífico, magnífico. Y han pasado las decaín. Yo he estado dos años en la federación, he tenido cuatro presidentes de la federación. Han pasado muchas cosas difíciles de gestionar. Hemos sobrevivido con la fuerza del grupo, con la fuerza del equipo. Y con esa fuerza del grupo y del equipo volvemos a ser campeones del mundo, seguro. ¿Qué tal, Julen? Melchor Ruiz de la cadena COPE, aquí al fondo. Enhorabuena a lo primero. Lo segundo, en esta montaña rusa de sensaciones que estás viviendo de ayer a hoy, me imagino que ser entrenador del Real Madrid es lo único que puede aclapar o calmar el dolor que supuso la salida y de la forma que se ha producido de la federación. Bien, ayer escuchamos al presidente y ha insistido mucho en los cinco minutos que conoció la noticia antes del comunicado del Real Madrid. Ha insistido hasta la saciedad y que esa falta de comunicación le obligó a destituirte. No se tuvo en cuenta los dos años de trabajo, todo el esfuerzo, toda la ilusión, todo lo que se había conseguido. A mí me gustaría escucharte a ti, porque ayer te esperábamos en Rusia que hiciese alguna declaración. Me gustaría que dices tu versión y si crees que al margen de cómo lo hubieseis hecho, el ser tú, Julio Lopetegui, ser el Real Madrid, el equipo que te ficha, daba igual cómo lo hubieseis hecho. Bueno, el presidente lo ha explicado muy bien y yo he tratado también de dar algún detalle más. Sinceramente no creo que haya que dar muchos más detalles. Está claro que hay muchísimos precedentes y que lo único que nos ha movido a nosotros es ser transparentes cuando toca serlo, cuando hay algo concreto. Antes no. A partir de ahí el manejo de los tiempos es el que es. Insisto, había una felicitación, había un tono cordial, había previsto una reunión. Lo que pasó posteriormente lo desconozco, de verdad. Yo lo único que soy, tengo muy claro que soy una persona absolutamente leal, sobre todo leal a mi responsabilidad. Eso lo aprendí en el Real Madrid, desde bien jovencito, y así seguir siendo toda la vida. O sea, eso no puede ponerlo en duda nadie. A partir de ahí, ahora yo creo que lo que toca es, de verdad, animar a España, estar al lado de ese grupo de jugadores, ponernos todos la camiseta y animar con un español más a que consigamos nuevamente un campeonato del mundo. Y sobre todo, y a mí particularmente, centrarme ya absolutamente en este reto maravilloso que tengo y empezar a trabajar desde mañana ya. Hola, míster. Soy Edo Huirre del Chiringuito. Es un momento de muchas emociones. Has dicho que ayer fue el día más triste de uno de los más tristes de tu vida. ¿Te has sentido humillado como persona y como profesional? No, humillado... La humillación no depende de quién quiera humillarlo. Depende de cómo tú seas. Y en este caso yo estoy muy tranquilo de todo lo que he hecho. Estamos todos muy tranquilos porque hemos obrado de manera profesional y honesta. Absolutamente. Absolutamente. Que se quiera dar otra versión, porque se quieran interpretar cuestiones de una manera interesada y diría un poco hasta mediocre, creo que no al lugar. Pero a partir de ahí hemos sido, insisto, profesionales, honestos y claros. Y, sobre todo, cuando los jugadores conocen la noticia, hacemos el mejor entrenamiento prácticamente de toda la semana. No había ningún problema en ese aspecto. Absolutamente. Eleonora. Hola, Julen. Buenas tardes. Eleonora Llovio del País. Bienvenido. Bueno, dijo Rubiales ayer, estoy convencido de que a Julen le hubiese gustado que las cosas se hicieran de otra manera. Quería preguntarte primero, si es verdad, ¿qué te pareció que él hiciera las cosas de esa manera y cómo te hubiese gustado a ti? No, a mí me hubiera gustado que Rubiales hiciera las cosas de otra manera. Hola, aquí Álvaro Benito en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Yo, si me permite, míster, le voy a preguntar no por España, sino por su futuro con el Real Madrid. Yo le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Es para usted Cristiano Ronaldo el mejor futbolista del mundo? Gracias. Cristiano es el jugador que quiero tener a mi lado siempre. Siempre. Y evidentemente el mejor del mundo está en el Real Madrid, no tengo ninguna duda. Gracias. Rubén Cañizares de ABC. Se ha hablado mucho de tu relación o de tus últimos días con Luis Rubiales, lo ha hecho el presidente, lo ha hecho usted. Yo quería preguntarle por sus últimas horas con los jugadores, si mantuvo charlas con ellos, si hubo alguna distinción personal con alguno. Y sobre todo en relación con algunos de los jugadores del Real Madrid que dentro de un mes y medio los va a tener aquí a su disposición. ¿Cómo fue la despedida con los jugadores de la selección? Bueno, fue un día surrealista, en todos los sentidos. Dentro del día tan surrealista, una de las cosas bonitas de un día tan difícil fue el respeto y el cariño que me llevo de los jugadores. El cariño y el respeto no se regalan. Y creo que nos lo hemos ganado tanto yo como mi cuerpo técnico, que los tengo aquí delante. Que trabajamos muchísimo, muy duro por conseguir ese objetivo. Y a última hora nos han dejado fuera de ese sueño. Pero el respeto y el cariño lo sentimos, lo agradecemos. Y a través de él les pedimos que sean ahora mismo absolutamente profesionales. Que tienen un objetivo maravilloso. Esté quien esté liderando el proyecto y esté quien esté intentando hacer otro tipo de situaciones. Que tiene un objetivo fantástico, que es ganar la Copa del Mundo. Creo, creo que tenemos un grandísimo equipo. Que llegamos muy, muy preparados a nivel físico, mental, muy equilibrados. Y ojalá tengamos esa pizca de suerte que hace falta para conseguir ganar ese campeonato del mundo. Sí, Pablo Polo del Diario Marca. Creo que ha quedado un poco clara la postura para usted de la federación. Pero si usted pudiera dar marcha atrás y volver antes de todo esto, ¿cambiaría algo usted? Y si se arrepiente de algo, de todo lo que le ha ocurrido, de que ha hecho usted en esto. ¿O está convencido de lo que ha hecho usted? La marcha atrás no se puede dar, pero en todo caso nosotros estamos convencidos de que lo que hemos hecho es de manera absolutamente honesta y absolutamente clara. Cambiaría en todo caso nuevamente la reacción posterior a varias horas del presidente Rubial. Es que eso solo cambiaría, pero eso no lo puede cambiar. Eso es un ejercicio de utopía. Hola, mixto. Bienvenido, José Menchero de Televisión Española. Quería preguntarle, hablaba el presidente, de que usted tenía dos grandes sueños y se ha quedado en principio sin poder cumplir uno. Quería saber, bueno, ya dados los acontecimientos, si desde su perspectiva de entrenador, de profesional, de deportista, le da más valor a la opción de ganar, por ejemplo, una Champions con el Real Madrid, a la opción de haber peleado por un Mundial con la selección española. Bueno, estando en la selección, evidentemente, el ganar un Mundial es lo más grande que hay y estando en el Real Madrid lo más grande que hay es ganar una Champions, evidentemente. Igual que una liga, las ligas y las Champions y todos los títulos para el Real Madrid son absolutamente importantes, con lo cual me preguntes por lo que me preguntes siempre será el más importante. Hola, mister. Mario López, Antena 3. Ha dicho Sergio Ramos que el ambiente de la selección parece un tanatorio. No sé qué le parece esto y si se siente responsable. ¿Responsable? No, yo me he sentido hasta ahí responsable de un grupo del que estaba tremendamente orgulloso, un grupo maduro, de grandísimos jugadores, pero todos con una generosidad colectiva y entregando lo mejor de cada uno al servicio colectivo. Es la única manera de ser un gran equipo y eso lo he sentido siempre, se lo he agradecido, se lo he exigido y se lo he agradecido. Yo siempre lo he tenido y estoy seguro que seguirá siendo así, seguro que sí. Y además Sergio tiene una vez más una oportunidad magnífica de ejercer como gran capitán que no tengo ninguna duda que lo va a hacer. Hola Julen, Sergio Valentín de Radio. ¿Considera que si el lugar del escudo del Real Madrid y el nombre de este club hubiera estado otro, el que quiera, usted estaría mañana entrando a la selección? Es una buena pregunta. Hacemos las dos últimas preguntas. Hola Julen, aquí Carlos Rodríguez, Onda Madrid. Yo te quiero preguntar ya, pensando en tu equipo, llevas poco evidentemente, bueno nada casi, unas horas, pero estás pensando ya, conociéndote seguro que sí, si necesita muchos cambios, este Real Madrid necesita muchas novedades, muchos movimientos, un poco cuál es tu idea después de lo que has visto, de lo que has conocido, de lo que te haya contentado el presidente. Bueno, la parte buena que tiene esto es que evidentemente vamos a poder anticipar muchas situaciones y vamos a trabajar desde mañana, ya estamos trabajando ya en Valdebebas, trabajaremos con el Presi, con José Ángel, codo a codo y buscaremos las mejores soluciones, pero pase lo que pase tendremos el mejor equipo, sin ninguna duda. Última pregunta. Hola Mister, Alberto Navarro, RealMadrid.com, bueno, felicidades por cumplir su sueño. De todos los mensajes de felicitación, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es el que más le ha emocionado? El que más me ha emocionado, han sido muchos, ¿no? Pero seguramente ha habido uno de una persona especial que me dice te conocí con 18 años en esta casa, vuelves a tu casa, y es cierto, es cierto, y seguramente es de los que más me haya emocionado. Muchas gracias a todos. Gracias. Ocho menos cuarto de la tarde, en directo Real Madrid Televisión, la presentación del nuevo entrenador Julen Lopetegui, posando ahora mismo con su familia, con su mujer, con sus tres hijos, una presentación emotiva y que podemos empezar a desgranar ya, y además tenemos un montón de titulares, tanto del presidente del Real Madrid como del propio Lopetegui. Si os parece, empezamos por hacerlo cronológico, por la parte que acaba de abandonar Lopetegui, que es la selección española, respuesta a Rubiales del presidente, también comentarios del propio Lopetegui. Empezamos por Lopetegui. Me hubiera gustado que Rubiales, es decir, el presidente de la federación, hubiera hecho las cosas de otra manera. Déjame que te diga antes una cosa. Yo llevo, creo que ya es la quinta temporada aquí en Real Madrid Televisión, trabajando como periodista y cubriendo diferentes presentaciones en el Real Madrid, pues casi 30 años, y creo que es la presentación más emotiva, más cargada de sentimiento, más cargada de mensaje y más cargada de contenido, que como digo, yo he vivido después de 30 años ejerciendo y estando en diferentes presentaciones. Eso en cuanto a la emotividad y todo lo que ha transmitido con un contenido totalmente profundo, por lo que ha dicho Lopetegui y por lo que ha dicho anteriormente, que es tremendo y muy profundo Florentino Pérez. Y al mismo tiempo, dentro de esa emotividad, creo que es también la presentación donde más aplausos de forma natural y además con el corazón se han producido por parte de todos los que se han dado cita en ese espacio, en ese antepalco del Estadio Santiago de Arnabéu, para de una forma profunda, natural y sentida en ese momento, ofrecer todo su apoyo, como digo, con el sentimiento, por todo lo que ha venido sucediendo, tremendamente y totalmente injusto en las últimas horas, y donde ahora sí, te digo que, escuchando a Florentino Pérez, escuchando a Jurel Lopetegui, se pueden ya poner muchas cosas claras, muchos puntos sobre las IES, sobre lo que se ha dicho de forma totalmente tergiversada, o por lo menos no completa, de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y todo por ser, porque es con lo que me quedo, luego iremos analizando, todo por ser transparente, honesto, claro, y como ha dicho Jurel Lopetegui, leal a cada uno de los hechos y acontecimientos que han sucedido, cosa que no han hecho. Ahora vamos con esa batería de totales, pero fijaos la foto de familia, la familia de Lopetegui y la familia del Real Madrid, con Butraeño, con Arbeloa, con el presidente, lógicamente, del Real Madrid, con el cuerpo técnico, con Raúl González, Blanco, leyendas madridistas, con la camiseta ya del Real Madrid, hoy, día 14 de junio, 8 menos 10 casi de la tarde, en directo en Real Madrid Televisión, el nuevo entrenador del Real Madrid. En una de las presentaciones, como decía Miguel Ángel, como hemos repasado antes con Alcaide, con Miguel Cuesta, más emotivas de los últimos años. Y ha dejado una batería enorme de titulares, tanto el presidente del Real Madrid, como Jurel Lopetegui. Lo primero de todo, el entrenador, que lo tenemos en imagen, desprende, desprende una transparencia tan grande, acorde a lo que tiene que ser un entrenador del Real Madrid. Y una humanidad, en todas las palabras,